Mayor personal que además proteja integralmente y moralmente a este adolescente que ha formulado una denuncia y no permanezca en el lugar donde estuviera rodeado por compañeros, por personal por los cuales él pueda sentirse vulnerado. Lo hemos trasladado a este centro de atención residencial y ahí tendrá, como desde ahora lo sabe la señora Corina, la atención inmediata por parte del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, la ayuda psicológica y de asistencia social no solo a favor del adolescente sino también del entorno familiar para que puedan superar esta situación, porque acá está involucrada toda la familia y por supuesto el Estado peruano. Ministra, perdón que le interrumpa, la señora mencionó que había funcionarios que sabían del abuso de este menor pero que no habían dicho nada. ¿Qué va a pasar con esas personas? Se ha aperturado una investigación administrativa que tendrá carácter de sumario. Tenemos nosotros que proceder no solamente a lo que ha señalado la señora Corina, los antecedentes que pudieran existir dentro de la institución, pero tenga usted la certeza que no se va a blindar a nadie, que se va a proceder a investigar, determinar responsabilidades y aplicar las sanciones drásticas que para el efecto hubiera lugar. Ella nos está proporcionando una información valiosísima, el menor también ha señalado su declaración ante la Fiscalía, también la estamos tomando como referencia y acá no solamente estamos a lo que pueda resultar de un proceso ante la Fiscalía, sino el procedimiento administrativo que como sector público le compete ya a esta cartera de Estado. Ministro, más allá de los funcionarios y las autoridades, ¿qué va a pasar con los niños, con sus compañeros que habían ocasionado esto? Bueno, nosotros estamos atentos con la ayuda psicosocial, además la asistenta social está tomando ya las declaraciones a cada uno de ellos de manera aislada para que no se sientan que hay una presión por declarar delante de sus tutores o del personal administrativo. Eso se está haciendo a lo largo de este día, debemos culminar, tenemos un universo inferior a 50 niños, niñas, más o menos 50 adolescentes en este centro de atención residencial que fluctúan entre las edades de 14 a 16 años, los que tenemos en este centro de asistencia residencial. Acá vamos a aplicar, señores, mano dura. No va a haber una conducta sinuosa, no va a haber un discurso doble, no vamos a esperar a que sucedan hechos mayores de ser ciertos, sino que los niños deben sentir que acá tienen un ministerio que los protege, que venga por una calidad de vida que ellos tienen, que los preparan para el día de mañana, cuando dejen este centro de asistencia residencial, puedan insertarse en una actividad económica, pero sobre todo puedan reinsertarse al seno de la sociedad, como quienes puedan ejercer sus derechos civiles con libertad. Y yo le he dicho a la señora Corina que celebro su valentía de haber tocado las puertas que fueran necesarias el día sábado para formular su denuncia, porque fue a la fiscalía e insistió para que la fiscalía le recepcione la denuncia, porque era sábado y logró que así fuera, por una fiscal de quien yo recato su conducta diligente, inmediata, y que gracias a esa investigación que se ha aperturado nosotros también podemos tener un punto de partida en este proceso administrativo que se ha iniciado a través del INAVIF bajo la competencia del Ministerio de la Mujer. Amigos, vamos a hacer una...